¡Ánimo! Dejen atrás el orgullo Si nos vamos a morir todos Pa' que chingos se clavan Y todos, la neta todos Dejen atrás el orgullo pa' que se clavan ahí en eso El orgullo no deja solucionar los problemas Y los hace peor ¿Cómo olvidar el día que te encontré? Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Sentí que me enamoré Nada es igual, ya nada es como ayer Nos conocíamos muy poco tal vez Yo no sabía que te iba a perder No lo imaginé Ya estoy cansado y a ti se te notan tus ojos En tu sonrisa se ven tus fotos Que algo te falta y yo no sé tampoco Que es lo que pueda ser Y ya ves